¡Vamos, Camila! ¡Se lo hace! ¡A tu ritmo, Camila! ¡Vamos! ¡Usted puede! ¡Dale, Camila! ¡Despacio! ¡Dale! ¡Yo te quiero a la mamá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Descanse, Catalaya! ¡Dale! 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 ¡Dale casado que le pasó a la catalaya se deslizó porque venía muy apresurada en lugar de venir paso a paso ok vamos con el turno de chuleta vamos al otro punto rosa ok vamos con la jennifer veamos si lo logra cruzar no me descanso y en mi fe no me descanso descansado descansado aquí está joven de este lado aquí estoy aquí la agarramos dale Jenny dale dale punto celeste agárrala ahí abajo bichos ya falta poco ya falta poco dale que ya falta poquito dale que ya falta poco demuestre que la gordura no hay impedimento falta poco falta poco falta poco dos pasitos dos pasitos uno más punto rosa turno de la Jenny objetivo de la Katherine agárrense las manos no jale para ahí para abajo carterín descanses no se escuche no se escuche vas a activar las piernas para que el boy va a llover ahora muchachos despedacito dale cáterín dale al otro lado y 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 cuca 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 está a punto de coronar punto rosa hasta el momento el equipo rosa va invicto perfecto no ha fallado uno y el equipo celeste lleva un fallo y 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 Tenga cuidado ahí Tenga cuidado ahí Para la mano Dale Casey Como se hace mejor La primera vez que lo hace Dale Casey Este es tuyo Casey Dale Capricho Casey Capricho Aquí estoy esperando Dale Casey Confiesa en vos Confiesa en vos Dale Casey Confiesa en vos Dale Casey 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 despacio Juan no te balancees mucho dale Juan dos mas punto celestivo punto rosa ya pasaron todas las chicas nos quedan solo hombres la definición esta entre los hombres con huevos Emerson con huevos que si podes esto no es nada para vos dale Emerson no es nada para vos ya lo has hecho no es primera vez dale Emerson con huevos que si te podes vamos vamos dale 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 punto celeste Julio vamos Julio con cuidado despacito 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 no brinques mucho tranquilo 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 apretar bien tranquilo tranquilo Julio tranquilo dos mas dos mas uno mas punto rosa Whoever Doesn dificil yo he teeth gente bob vent glass 潭 Otro, otro, otro Punto Celeste